¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este espacio. Bienvenidos a Punto Cero. Nosotros como siempre felices, contentas, súper alegres de estar una semana más con ustedes, Helenita. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, muy contentas de estar aquí compartiendo con ustedes un nuevo programa. Felices también y vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante, que es cómo poder salir de las frustraciones, cómo manejar las frustraciones. Hoy por hoy hemos vivido como ecuatorianos, tomando este ejemplo, una situación muy complicada en nuestro país que yo siento que ha producido mucha frustración. Es más, pues hemos podido ver en las redes sociales toda esta discusión que todo el mundo quiere, que todo el mundo piense como uno y que tenga la percepción de la realidad como cada uno lo ve. Y es ahí donde comienzan nuestras frustraciones. Mira, María Clara, cómo podemos ser tan sensibles con nuestras propias creencias y con nuestros propios estados de conciencia que pretendemos, o sea, en esa ingenuidad pretendemos que todos tengan que verlo de la misma manera que tú. Entonces, eso es uno de los pasos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de frustración. La frustración es nada más que esa necesidad de que todos piensen como yo, de que todos vean la realidad como yo, que todos sientan de la misma manera que yo. Y eso es casi imposible. O sea, es muy, muy difícil encontrar en una vibración de una emoción tan fuerte como la frustración que todos vibremos de la misma manera. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a pensar y este podría ser el principio de conciencia, de comenzar a entender nuestras propias frustraciones. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Cuáles son las situaciones que nos dan el impacto de frustrarnos? Y es importante traer a nuestra memoria, yo digo siempre a mis pacientes, haga una lista de qué es lo que más le frustra, por ejemplo, de su pareja. Muchas veces tenemos la idea de que como somos pareja, los dos tenemos que pensar igual, sentir igual y esa no es la verdad. Y en la práctica usted me dará la razón. Sin embargo, nuestra lucha y nuestro enfoque se pone en querer convencer a la otra persona de que esto pase. Y usted da cuenta que las relaciones se desgastan, usted se desgasta, la energía termina acotada y sin embargo no se consigue el propósito. Porque ese definitivamente no es el camino. Cuando uno tiene una idea y uno está de acuerdo con eso por las creencias que uno trae o por las circunstancias que lo hacen pensar de tal manera, uno tiene que aprender a estar abierto a que los demás no siempre van a estar de acuerdo con usted. Y el hecho, ahí comienza la sanación. Cuando uno es capaz de poderse dar cuenta de ese concepto que no todo el mundo va a pensar. Entonces yo puedo exponer mi manera de ver una situación. Sin embargo, no necesariamente tengo que tener la expectativa para afuera de que todos comulguen conmigo. Sabes que tú tocaste un tema súper importante y súper actual que es el conflicto en el que el Ecuador ha estado inmerso en los últimos días. Y una de las palabras que yo he venido escuchando mucho al referirse al Ecuador, al referirse a la sociedad, al referirse a los individuos que estamos aquí en nuestro país, especialmente, es fragmentado. Un país fragmentado. Al hablar de eso, al enfrentarnos a un país fragmentado, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando también a esa proyección que hacemos nosotros desde nuestras individualidades hacia un plano más comunitario, un plano más amplio, más macro, podríamos decir. Pero el tema de la fragmentación también nos lleva quizás a esa recapacitar y a pensar y analizar por qué nos estamos proyectando como un país fragmentado. ¿Por qué nos proyectamos como un país donde no se encuentran puntos en común, donde no se encuentra unidad, sino que al contrario, se ve, es la separación? Porque lo más probable es que nosotros no hayamos hecho nuestro trabajo, nuestro trabajo individual, nuestro trabajo de hacer ese, no me da culpa, pero sí, de hacer ese trabajo nuestro para poder llegar al fondo de nuestro problema, para encontrar la raíz de nuestro problema. ¿Qué es lo que nos lleva a proyectarnos de una manera diferente? Tú no eres igual que yo, tú estás alejado de mí, tú no eres igual o tú no piensas igual que yo. Exacto. Eso es una realidad, es una realidad que no la podemos negar, pero sí es una realidad también que la podemos trabajar, que la podemos cambiar y de la cual podemos salir, porque depende de nosotros, ahí es cuando siempre decimos, ¿podemos nosotros tomar las riendas de nuestra vida? Sí, sí podemos tomar las riendas de nuestra vida, dar pasos hacia adelante, dar pasos seguros y empezar a caminar, ¿hacia dónde? Hacia encuentros, hacia ideas, hacia pensamientos, hacia emociones y lo más importante en esta vida de tercera dimensión, acciones. Claro. Que nos lleven a buscar esa unidad, que nos lleven a buscar liberarnos un poco de esa sensación que nadie me entiende, que nadie me comprende y que soy solo yo. Porque no, eso es solo una idea. Somos todos parte de una sola cosa y así como vibro yo, vibra Elenita y vibran los que están aquí en este set, en este canal y probablemente muchas de las personas que nos están escuchando. Así que es cuestión, yo creo que de tomar lo más positivo para poder empezar a expandir esa luz. Nos vamos a ir a un corte en este momento, pero enseguida ya estamos. De regreso con más de Punto Cero. Recuerda, IMAX, lo mejor del entretenimiento mundial por www.maxtvonline.com, de Ecuador para el mundo. Ya estamos aquí de vuelta nuevamente con ustedes, hablando acerca de cómo poder superar la frustración. Y una de las cosas importantes, como decía María Clara, es comenzarnos a darnos cuenta que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como individuos que somos parte de un sistema familiar, pero de un sistema social. Entonces, cuando yo comienzo a sentirme víctima, porque a los de allá afuera hacen cosas que a mí me parecen que estoy equivocada, simplemente esa invitación, esa paralización, me invita a paralizarme, a estar desde mi casa, viendo la televisión, quejándome de todo, criticando al uno y al otro. Pero cuando yo asumo mi parte de responsabilidad y digo, yo soy parte también de esta sociedad, ¿qué está pasando? Que yo no puedo, que no podemos ver un resultado, que cada uno quiere jalar para su molino y cada uno está pensando egoicamente solamente en su bienestar. Entonces, eso nos produce mucha frustración. Pero cuando yo comienzo a pensar y a decir, ¿qué es lo que de verdad nos hace falta? ¿Qué es lo que de verdad yo como ciudadano puedo aportar? Si me pongo a pelear en las redes sociales, si pongo a que salga todo mi veneno a través de las redes sociales y a juzgar y a condenar a todo el mundo, ese no es el camino. Definitivamente, miren todo lo que hemos creado, porque todos los ecuatorianos, cogiendo en general este caso, que yo creo que nos viene como anillo al dedo a todos, porque todos hemos pasado una situación muy de temor y de frustración, viendo cómo nuestro país está en estas revueltas. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que nosotros no estamos, digamos, en manos de nadie. Si quieres, sí podría estarlo. Y entonces, ahí es cuando esta corriente de lo que hacen los otros nos arrastra a meternos en rabia, en odio, y ahí es cuando uno puede decir, a ver, yo quiero estar en esta situación, yo me voy a permitir entrar en este juego, si yo puedo de alguna manera comenzar a crear desde mi corazón de una manera diferente, pensando, haciéndome consciente y dándome cuenta que todo lo que estoy viendo es un reflejo de todos, porque finalmente todos somos uno. Entonces, comienzo a hacerme cargo de mi parte de responsabilidad, pero la gente me pregunta, pero Elena, ¿cómo me puedo hacer yo responsable de lo que el policía enciende el de acá y que el de acá tira la piedra del de acá? Simplemente comenzando a poner dentro de mí, porque existe una ley universal que dice que como es afuera, es adentro. Ahí es cuando comienza mi responsabilidad. ¿Qué parte de toda esta revolución que le ha tocado vivir al Ecuador, y hemos cogido ese ejemplo, está pasando dentro de mí? Y yo la estoy viendo, porque por algo estoy viendo esto. La pregunta es, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Cómo rescato lo que tengo que aprender y decir, quizás dentro de mí hay una revolución de criterios, de confianza, de seguridades, de creencias, que una me está diciendo una cosa, la otra me está diciendo, estoy siendo mi propio enemigo, ¿en dónde me estoy agrediendo yo mismo? Entonces, ahí comienza. Simplemente me desapego de toda esa realidad externa. Agradezco, porque es una visión que la he tenido que ver, porque si no, no hubiera tenido que el ecuatoriano pasar por esto. Y simplemente la llevo hacia adentro de mí, para poder comenzar a hacerme cargo yo de las cosas que están mal dentro de mí. Entonces, cuando ese trabajo se completa, se alinea, es cuando de verdad yo puedo ir a una sociedad con una capacidad de mente más abierta, de respetar al que piensa diferente de mí, de respetar al de otra condición, etcétera. No creerme nada más, que ni soy más ni menos que nadie. ¿Me explico? Entonces, es realmente un paso importante el asumir la responsabilidad y hacerse estas preguntas. ¿Qué tengo que aprender yo, como individuo, de todo lo que me toca ver? Sabes que hay unas cosas que me gustaría comentar, dos o tres puntos que a mí me parecen importantes. Desde lo personal, a mí me gusta hablar desde mi experiencia propia, que probablemente coincida con muchas de las personas que nos están viendo. Hay un principio que se llama el principio de reacción, tanto el negativo como el positivo. Y yo veía, y lo digo porque de repente a usted le ha pasado de la misma manera, yo veía tantos videos, tanta información que llegaba a través de las redes sociales, que si bien es cierto, son una herramienta maravillosa en esta época, porque nos permite, así como nos permite a usted, a mí, a Elenita, estar en contacto y poderle transmitir toda esta información maravillosa y positiva que damos en este programa, en Punto Cero. Asimismo, también puede llegar información que no es tan positiva y también es como algo contagioso, el principio de reacción negativa. Yo veía en uno de los videos que había un joven de la sierra que no sabía, porque lo decía, no sabía qué es lo que estaba pasando exactamente. Sin embargo, después de ver los desmanes, las manifestaciones y el vandalismo que se daba alrededor, invitaba a toda la población a que se uniera a él, a que se una a esta manifestación sin siquiera saber a qué se estaba uniendo a ciencia cierta. Entonces, ahí vemos que este principio de reacción negativa empieza a fluir de esa manera. Es como una bola de nieve que va contagiando al resto de la gente, porque, por supuesto, somos seres de luz y somos seres que tenemos una energía a la cual emanamos y depende de nosotros hacia dónde dirigimos esa energía. Si estamos dirigiéndola hacia lo positivo o si estamos dirigiéndola hacia la parte que no es tan positiva. Y, por supuesto, también está esa parte importante que es saber, como bien lo decía Elenita, que todos somos parte de lo mismo. Cada uno de nosotros, en nuestra esencia, como seres de luz, venimos de la misma fuente, venimos del mismo Creador y entonces deberíamos empezar a tratar de reconocernos el uno en el otro y ver lo positivo de la otra persona y lo positivo de las situaciones en lugar de ver lo contrario. Nos vamos al corte. Oye, ¿tú sabes que no es mentira? ¿Has sido el médico? ¿Te has quedado con dudas? ¿Hay algo de tu salud que quieras saber? Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer decirles que ahora pertenezco a la familia de Max TV. Esta es la nueva propuesta. Se llama Pregúntale al Doc. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos vamos a poder encontrar aquí. Llámanos, escríbenos, aquí en Max TV de Ecuador para el Mundo. Descubre nuestra app. Ahora Max TV, directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y acompáñanos de lunes a viernes en Así Amaneció. Descarga app Max TV Online. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Y a propósito, Lenita, mira que nos hemos olvidado con esta emoción de los temas porque nosotros siempre venimos contentas y felices, entusiasmadas, más que nada con los temas que vamos a tratar aquí. Nos hemos olvidado de mencionar nuestras redes sociales, nos hemos olvidado de mencionar nuestro WhatsApp, pero de lo que no me voy a olvidar es de decirles que la app de Max TV Online está a la disposición de todos ustedes para que se la descargue aquí en sus aparatitos celulares para que usted nos pueda ver desde la comodidad del lugar donde se encuentre. Y ahí está también nuestro WhatsApp que se puede comunicar con nosotros directamente, directamente a la fuente. Así es. Y un poco, resumiendo un poco porque ya este es el último bloque, con respecto a las frustraciones, esto es aplicable a todos, a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos situaciones las cuales nos produce esa frustración, no nos quedemos con ella como ya, pues, y voy por la vida, hoy estoy frustrado por lo que me pasó antes de ayer y pasado mañana sigo frustrado. Entonces eso sí hace una carga energética que termina con la gente enfermándose, con la gente deprimida, con la gente estresada, reaccionando. Tú sabes que alguien me dijo el otro día, no, es que yo no me puedo quedar así, yo tengo que soltar todo esto que llevo adentro porque si no me infarto. Claro, y está bien, de alguna manera, pero hay que aprender a canalizarlo de una manera positiva. A no echárselo al otro tampoco. Exacto, para que no vayas, pero hay como explosiones constantemente con tu familia, con tus hijos, etc., en el trabajo, con tus empleados, en fin. Pero bueno, una de las cosas importantes, por ejemplo, en el caso, tomando el ejemplo que hemos traído de la frustración que yo pienso que se generalizó. Había una frustración, había una carga energética tan grande, la gente queriendo decir en todos sus desacuerdos y todo eso. Por eso nosotros quisimos traer este tema para que comencemos a aprender a canalizar. Esto que no nos hace bien, no nos hace bien, definitivamente nos lleva por el camino de la más violencia, del camino de la más oscuridad, y nosotros tenemos que comenzar a abrir nuestra conciencia hacia la luz. A salirnos de eso, a salirnos de eso. Entonces, ¿qué es importante hacer? Por ejemplo, en este caso, nosotros vimos en las redes sociales también gente que quiso ir hacia el otro lado, que era, oremos por la paz, cantemos por la paz, recemos, unámonos en un rosario a la hora y media, en fin, eso es buenísimo. Pero en este caso, a nivel de conciencia y a nivel energético, tenemos que entender que todo lo que está pasando en nuestro país, como ahora vemos generalizado en el mundo entero, tiene un propósito más alto, que posiblemente la gran mayoría no lo entendamos, porque como es a nivel espiritual y a nivel energético, no nos han enseñado mucho de eso. ¿Sabes qué, Lenita? A veces uno dice, cada pueblo, y a veces suena duro, cada pueblo tiene lo que merece, tiene los gobernantes que se merecen. Por eso una de las cosas importantes. Para vivir esas experiencias. Claro, una de las cosas importantes es asumir su pequeña parte de responsabilidad. Pero bueno, entonces, exactamente, ¿cómo? Muchos oramos y muchos mandamos luz para que esto pare a la policía, a los gobernantes y todo eso, pero desgraciadamente es como querer negar que esto es una realidad que tenemos que vivir. El pueblo ecuatoriano, por no decir el mundo y el planeta, tiene que despertar. Ya es hora de que asumamos nuestras responsabilidades para producir un cambio en positivo. Ya es hora de que despertemos y que sepamos que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, que vivimos una realidad que es efímera, que es matrix, nada más. Nosotros somos algo más grande y que tenemos una propuesta de vida, de mejor vida. Y el poder de alcanzarla. De decidir. Una de las recomendaciones que me pareció maravillosa, esperanzadora, más que nada, y que usted la puede realizar, es que decía, no se preocupe, no se frustre por las situaciones que acontecen a su alrededor. ¿Por qué? Porque usted, créalo en conciencia, si está viviendo este momento, es porque usted ha hecho su trabajo. Este es un momento como de regalo para las personas que están en el camino de la luz. Vivir esas experiencias porque están permitiendo ese paso hacia algo mejor. Y que le dice, usted ha dejado ya, ya una huella de luz. Y todos los que están a su alrededor, en un momento determinado, van a poder verla y seguirla. Y eso es súper esperanzador. Sí, pero también es importante que en el día a día, cómo canalizas tu frustración, si, digamos, no haga nada porque ya lo hizo. Y muchas cosas no las entendemos de esa manera. Entonces, también otra posibilidad es mandar, o sea, encender dentro de nosotros esa luz. O sea, es como hacer esa conciencia de que nosotros somos luz y poder verla, visualizarla con los ojos cerrados dentro de nosotros como que se encendiera una llama dentro de nosotros, ¿verdad? Y mantener nuestra atención. Y desde ahí pedir, no la paja en este momento, ni que ya termine esta revolución porque yo estoy asustada y no va a haber comida. No, permitamos que eso se dé en el sentido de que sabemos que hay un bien mayor. Ahí es donde tenemos que trabajar desde nuestros corazones. Que se dé un orden, un orden divino, como tiene que ser. Exacto, desde nuestros corazones diciendo que se manifieste el bien mayor, de esta situación terrible que estamos viviendo. Entonces, yo estoy adelantándome en el futuro, poniendo toda mi energía de paz y de bienestar a ese futuro que yo ya sé. Es verdad, tenemos que pasar por aquí. Seguro que estamos ahí, seguro que lo alcanzamos, seguro que llegamos como país, como sociedad y como individuos. Claro, y además es una manera de poder canalizar y sentir, yo tengo que hacer algo, no me puedo quedar como espectadora de esto, nada más. Ahí es donde viene la frustración. Entonces, uno de los caminos es esta invitación. Así que encienda su luz y desde ahí usted cree la realidad y vea un país hermoso, un país maravilloso, lleno de paz y de amor como debe de ser. Así que, muchas gracias. Y que viva el Ecuador. Así es. Así es. Muchas gracias. Un abrazo. ¡Suscríbete!